Insulto y populismo, así califica el ministro de Industria las protestas que ha hecho el presidente canario de las prospecciones frente a sus costas. José Manuel Soria ha criticado el alarmismo, dice, con el que Paulino Rivero quiere atemorizar a los canarios. El ministro ha justificado los sondeos petrolíferos diciendo que son a más de 50 kilómetros de la costa y ha advertido que las aguas no son canarias, sino españolas. El ministro de Industria, José Manuel Soria, acusa al gobierno canario de sembrar el miedo entre los isleños con los supuestos riesgos de las prospecciones petrolíferas. Cuando el gobierno regional atemoriza a los canarios utilizando dinero público en campañas infames con el riesgo de los sondeos, simplemente falta a la verdad. Es más, las dos fuerzas que sustentan hoy el gobierno de Canarias hicieron bandera durante su campaña electoral en favor de los sondeos. Con un artículo de opinión publicado en varios diarios canarios, el ministro defiende la polémica autorización de los sondeos. En él, le recuerda a Rivero que fue el PSOE el que autorizó prospecciones a 9 kilómetros de distancia de las costas de Baleares. A esa distancia, como ministro, nunca habría autorizado sondeos ni en Baleares ni en mi tierra. Otros, que ahora se dan golpes en el pecho, no pueden decir lo mismo. Soria tacha a Paulino Rivero de populista por atizar el discurso partidista el día de Canarias. Es una ruindad, es una tomadura de pelo, es una casicada la que nos está haciendo el ministro del petróleo. Las prospecciones, dice, han sido autorizadas por el gobierno de España y no en aguas canarias, sino en aguas españolas.